Buenos días a todos, soy Daniel Mateo Domínguez, alumno de Zanota Jamar para el curso de Microsoft MCSA Windows Server 2016 con Azure y AWS durante el año 2019-2020. En este tutorial veremos cómo acceder desde PowerShell a los logs de eventos en Windows Server 2016, así como también veremos que podemos verlos desde el sistema de gráficos que nos da el propio servidor. A continuación accederemos a la máquina virtual que tenemos previamente preparada en el visor de eventos del sistema. Dicho visor, mediante el uso de carpetas con archivos, va recopilando toda la información que ocurre en el servidor. Dicha información, entre otras, nos ofrece datos normales que han ido ocurriendo, errores y algunas advertencias, como vemos aquí. Dichas advertencias no son importantes, pero también nos las va a mostrar. La información que esto nos da, realmente, aunque son datos útiles, no son exactamente como queremos verlos. Mediante el visor de eventos de texto, podemos utilizar comandos y filtros que nos darán algo más gráfico, algo que podemos recopilar mejor. E incluso automatizar. Accederemos ahora al PowerShell, donde podremos utilizar algunos comandos como el get command name event entre asteriscos. Y este nos dará un conjunto de comandos que podemos utilizar para crear, eliminar, diferentes eventos. Y el que vamos a utilizar nosotros, el get even log, para poder visualizarlos. Vamos a utilizarlo a continuación. Get even log, y en este estado, vanilla y sin filtros, nos pedirá alguna información. Por ejemplo, el log name. ¿A qué archivo, de los que hemos visto anteriormente, quiere que accedamos? Entre ellos tenemos aplicación, seguridad de sistema, como los más importantes. Yo, por ejemplo, escogeré el primero. Aplicación. Vamos a ponerlo. Application. Y veremos que nos da todos los archivos que tenemos almacenados. Nos lo dará absolutamente todos. Información, errores, advertencias, sin excepción. Este método no es realmente útil. Queremos especificarlo más. Queremos que nos lo filtre y nos dé información que vamos a utilizar ahora mismo. Por lo cual, agregaremos dichos filtros. Podemos especificar que directamente nos dé la información almacenada en Application, sin que tenga que pediéndola previamente. Application. Y si queremos, por ejemplo, que solo nos muestre los errores, podemos emplear EntryType. Así. Y Error. Vemos que de esta forma nos lo filtra, que solo nos muestra los errores, como queríamos. Pero aún así no nos dé información de ellos. Queremos que nos dé todos los datos que tenga almacenado. Y, por ejemplo, que solo nos los dé del más reciente. Así que, por ello, utilizaremos un No Filter New West. Que nos dará el último. Y, en un formato mediante el uso de un pipe, en modo lista. Aquí vemos que nos da el ID del evento, el nombre de la máquina donde ha ocurrido, ya que esto también nos permite ver, en máquinas que se encuentren conectadas, en qué ordenador específicamente ha sucedido. Nos da, por ejemplo, la fecha donde se ha generado y escrito el dicho evento, y su hora. Si, por ejemplo, no queremos que nos muestre los más nuevos, entre otros, si queremos que nos muestre una fecha específica, podemos utilizar algunos filtros, como, por ejemplo, scripts que utilizan el sistema del dólar, para acotarlo en una fecha de origen y una fecha de fin. Por ejemplo, utilizaremos dólar principio, y le diremos que es la fecha getDate del 11 de noviembre de este mismo año. No vemos que lo coge, y seguiremos poniéndole una fecha de final. Lo mismo, getDate, y para que, además de los que hayan ocurrido entre medias, coja también los que han ocurrido hoy, pondremos la fecha de mañana, 18 de noviembre. Con esto ya tenemos acotado, así que ahora vamos a añadir dicha información al getEventLog. Pongamos esto, y getEventLog, le decimos que logName de aplicación, application, que sea únicamente nuestros errores, treeType, error, y le decimos que haya ocurrido después de nuestro principio, como se dice de tabular, para que directamente lo coja, pero que haya ocurrido antes de nuestro final. Y final. Con esto nos muestra específicamente los tres que han ocurrido hoy, ya que no tiene nada anterior, y realmente mañana aún está por ver. Esto lo podemos utilizar, además de para ver los archivos que tenemos dentro del Windows Log, como hemos visto aquí, podemos utilizarlo también para ver algunos archivos dentro de los diagnósticos, todos los excesos de uso de la CPU, de otras cosas. Por ejemplo, tenemos algunos diagnósticos como el DPS, que tengo aquí marcado la ubicación de dichos archivos, pero este está vacío. Vamos a ver cuál de ellos tiene alguna información que ver, y aquí tenemos, por ejemplo, el diagnosis PLA. Si accedemos aquí, en el operational, tenemos información entre los eventos que hayan ocurrido hoy a las 6. Estos eventos también podemos verlos desde el PowerShell, por lo cual utilizaremos, en vez del GetEventLog, vamos a ver el GetWintEvent. Continuación, Get, este no, Win Event. Tenemos este comando, porque también tendremos que especificarle la ubicación con un LogName. Pero aquí tenemos que escribir, entre comillas, específicamente la carpeta donde se encuentra. Microsoft Windows Diagnosis PLA. Con esto realmente no nos va a mostrar, ya que tenemos que especificarle dentro de esta carpeta qué archivo queremos que vea. al igual que la anterior. Pero aquí nos vale componerlo con una barra. Decimos que esté dentro de Operational. Vemos que también nos muestra la información que ha ocurrido en dicha carpeta sobre los problemas que ha tenido la CPU. Y con esto ya hemos visto realmente una cierta cantidad de utilidad que podemos recopilar en este PowerShell. Bueno, hasta aquí es todo. Soy Daniel y si queréis poder ver algo más acerca de esto tengo un post subido al propio canal del centro de Tajamar. Y gracias por todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!